Hoy todos los ojos están puestos en Barbate. La Plaza de la Inmaculada acoge una concentración convocada por Proderechos Humanos de Andalucía. Los primeros en llegar después de los medios, el alcalde de Barbate y parte del equipo de gobierno. Miguel Molina atendía a los medios de comunicación y entre sus declaraciones, el compromiso de hacerse cargo del entierro del pequeño en caso de no lograrse su identificación. Bueno, nosotros hemos tenido una conversación con el subdelegado del gobierno que me ha explicado lo que ya he comentado con anterioridad, de que el cuerpo está en el tanatórico, la autopsia, y lo que estamos esperando es que nos dé las conclusiones de esos resultados, para que lo podamos hacer, participe a todos los medios de comunicación. Es cierto que hay un malestar social bastante importante por parte de los ciudadanos, porque evidentemente es una noticia que a veces oficialmente es mejor decirla que no que luego se diga a nivel de redes sociales. Pero bueno, yo creo que esto es una circunstancia importante que tenemos que solventarla y que los ciudadanos ya tienen que tener claro que cualquier noticia que haya, por lo menos desde esta administración local, va a ser consecuente y la va a informar a todos los medios de comunicación. ¿Alcalde, al aparecer en su término municipal, le corresponde al Ayuntamiento de Barabate sufragar los gastos del entierro? En el caso de que ni su delegación ni nadie sea a cargo del mismo, evidentemente nosotros, y para eso lo contemplamos, siempre tenemos partidas en servicios sociales para dar cobertura a cualquier persona que no tenga recursos, o en estas circunstancias, incluso también, desgraciadamente, a personas que llegan a nuestras playas y que no tengan familias que los reclamen ni nada. Si no se reclaman ni nada, pues casi seguro, con toda certeza, será el Ayuntamiento el que tenga que hacerse cargo de un entierro digno. ¿Y le han dicho ya concretamente dónde ha aparecido, si es en la playa de Robagüena, si es en Los Caños, si es en Mangueta? ¿Dónde concretamente ha aparecido? En la zona del Roqueo, es una zona que contempla entre la playa de Saora y la playa del Mangueta, está en término municipal de Barabate, y bueno, yo vuelvo a decir lo mismo, Barabate también está exento y escaso de recursos a nivel de Guardia Civil, estamos escasos de recursos a nivel de Curroja, y bueno, este tipo de demanda se está haciendo desde el principio de la legislatura, yo creo que tenemos que tener más cobertura, porque al día siguiente de dar la noticia, de hacer un minuto de silencio aquí, llegaba otra patera por la tarde a la playa de Caños. Yo creo que estas familias, cuando lleguen aquí, se necesitan que se les dé cobertura, y el municipio de Barabate no tiene ahora mismo cobertura para poder darle unas mínimas garantías cuando lleguen. Y bueno, también hay que hacer constar que conocemos el caso de este menor, pero cuantos y cuantos menores se quedan desgraciadamente, que no llegan ni a la orilla, y se quedan desgraciadamente en el mar. Esto es una tragedia que la política europea le tiene que dar una solución de una vez por todas, porque no se puede permitir que familias, totalmente niños, mujeres, que no saben ni nunca han cogido un bote, ni han visto el mar en su vida, la mayoría de ellos, cuando llegan a estas costas, lo montan en unos barquitos que prácticamente son de juguete, y acaban, desgraciadamente, sin llegar a ningún sitio. Hay miles y miles de familias que pasan por este tipo de tragedias, y yo creo que la política europea tiene que cambiar muchísimo, y la española la tiene que secundar. Alcalde, usted ha podido hablar con la Asociación Caminando Fronteras, que parece ser que sí sabe cuánta gente era ni zapatera, que este niño podría ser el hijo de una señora que ya apareció. Eso es lo que nos comentaron desde servicios sociales, que habían hablado también con ellos, y ahora, bueno, ahora saludaré a Rafael y demás que están por ahí, y efectivamente, ellos son lo que hemos podido, lo que sabíamos principalmente, lo sabíamos por ellos, por las filtraciones que nos iban llegando, y por las conversaciones que teníamos con ellos. Es importante que ellos iban diciendo algo, pero hasta el día de hoy no tenemos nada, ningún comunicado oficial al respecto. Y también me gustaría saber, usted ha elevado una queja a la subdelegación por el incidente, ¿no? Efectivamente, el mismo lunes por la mañana, que es cuando hicimos el minuto de silencio, y bueno, viendo también que no teníamos versión oficial que darle a los medios de comunicación y a los ciudadanos, bueno, pues se hizo un comunicado a la subdelegación, advirtiendo efectivamente nuestro malestar, porque no teníamos ningún comunicado oficial. ¿Respuesta ha tenido? Una llamada al subdelegado del gobierno, estamos esperando por escrito, si se nos responde, pero hasta el momento sí hay una fluidez ahora, en este momento, entre el subdelegado y el alcalde. Enseguida llegaron representantes políticos de otros partidos y localidades, y en unos minutos, la vacía Plaza de la Inmaculada se presentaba con casi un centenar de personas que portaban pancartas con lemas como, no más muertos en el estrecho. El portavoz de Proderechos Humanos atendía a los diferentes medios y expresaba su indignación por esta nueva muerte en aguas del estrecho de Gibraltar y las políticas de la Unión Europea ante casos como este. Nos concentramos hoy aquí, primero para manifestar el dolor, para manifestar que tenemos una solidaridad, que el pueblo de Barabate y el pueblo de Cádiz es un pueblo solidario y que rechaza estas muertes que están ocurriendo de forma sistemática en nuestras costas y en el conjunto de Europa. Pero, en segundo lugar, como muestra de repulsa, como muestra de indignación ante unas políticas siniestras, crueles, inhumanas, que están obligando a que centenares, miles de criaturas, pierdan su vida porque no tienen forma de entrar legalmente en Europa. Y vemos esa Unión Europea siniestra, que está dejando morir de frío congelada a la gente refugiada en el este, que está permitiendo que fueran 5.000 personas en el Mediterráneo, o a un gobierno como el nuestro, que pone alambradas y vallas, como la que quiere poner Trump en América, pero ya las tenemos aquí en Ceuta y Melilla, que también provocan mucho sufrimiento y muchas muertes. Hoy nos hemos sorprendido con que el señor Rajoy resulta que es un partidario de estar en contra de los muros y de las fronteras, partidario de la libertad de circulación, por lo visto. Hay que tener un poco de cinismo, de estar haciendo una política de violación de la legislación internacional con la devolución en caliente y poniendo concertina en las vallas de Ceuta y Melilla y desplegando a todas las fuerzas posibles para evitar que entre la gente y al mismo tiempo decir que está en contra de los muros y que está a favor, en contra de la frontera. Verdaderamente es terrible y estamos aquí para eso, para manifestar nuestro dolor, para al mismo tiempo manifestar nuestra repulsa y nuestra indignación. ¿Rafael, se sabe algo más sobre este pequeño...? No, no se sabe nada más. La información que llega a través, como todo el mundo sabe, es esa organización tan excelente que se llama Caminando Fronteras y es la única que se sabe y eso hay que confirmarlo ahora, tanto por ellos como por las autoridades judiciales españolas y por organizaciones que están haciendo una labor muy interesante y muy fuerte en este terreno como Algeciras acoge. ¿Es el primer niño que muere en el estrecho? No, no, no es el primer niño, ya han muerto más criaturas a lo largo de estos años, lo que pasa es que ahora es el primer cadáver de un niño aislado que aparece en nuestras costas. Ciertamente se trata de una tragedia inenarrable ante la que no podemos permanecer indiferentes. Yo creo que puede ser que mucha población se empiece a ver con naturalidad que muera la gente en nuestras costas o bien que nos sintamos impotentes ante esa cerrazón de los gobernantes de la Unión Europea y de nuestros gobernantes españoles. ¿Sigue manteniendo usted que ha habido un silencio administrativo sobre este asunto? Pues nuestra parte es obvio que ha habido un silencio, no lo decimos nosotros, lo dice todo el mundo. No es lógico que las declaraciones del viernes del subdelegado de gobierno a un medio local y sin ninguna trascendencia las dé como una comunicación de un hecho tan luctuoso y tan grave como el que ha sucedido y que pasen 48 horas antes de que la subdelegación del gobierno confirme efectivamente que ha habido un cadáver en las costas españolas. ¿Qué intención puede tener esta? Evidentemente que no haya otro Ailán de las costas de Barbate y que se genere por tanto ese movimiento de solidaridad que generó Ailán, ese movimiento de repulsa y por lo tanto ese movimiento de exigencia de un cambio. Después de estas declaraciones, un minuto de silencio y un emotivo homenaje con velas. Antonio Alba, diputado provincial por Izquierda Unida, reforzaba el mensaje del ARA y apuntaba que su partido ya había solicitado en el último pleno de la diputación que la provincia de Cádiz sea declarada provincia de acogida de refugiados. Siempre cuando ocurre una cosa de estas casi son las mismas palabras. Pero yo quiero decir lo que decía esta mañana nuestro coordinador andaluz, Antonio Maillo, que tachaba de asesinos a aquellos gobiernos que permitan que esto suceda. Estamos hablando de seres humanos que están perdiendo la vida, muchos seres humanos que están perdiendo la vida y ante esa situación ni España ni Europa se puede poner de perfil. Y también quiero criticar la hipocresía del gobierno español y de muchos españoles, de muchos ciudadanos que ahora se parten la ropa criticando a Trump porque quiere hacer un muro en México y al mismo tiempo nuestros ojos nos ven los muros con concetinas que cortan a la gente y que mueren gente en Ceuta y en Melilla. Ante eso no me queda más que revelarme y criticar la actitud de Europa y del gobierno español que permite que esto esté sucediendo. Como diputado provincial, ¿se pretende o se tiene la intención de presentar alguna moción a Diputación sobre lo sucedido? Bueno, nosotros en este pleno pasado de Diputación presentamos una propuesta para que se declarara la provincia de Cádiz provincia de acogida a refugiados y afortunadamente salió aprobada por todos los grupos excepto por el Partido Popular que una vez más le dio la espalda, ya no solo a lo que está pasando le dio la espalda a los derechos humanos y eso es triste. Mañana el arciprestazgo de Tarifa y Bejer ha convocado un acto de oración en la playa donde era encontrado el pequeño. Al acto asistirá también el alcalde que ha asegurado que ha informado de ello al mismísimo subdelegado del gobierno en Cádiz Agustín Muñoz.